El micrófono aumenta la verdadera voz ¿Qué dices mi amor? Es hora de escribir, botar un par de letras Vomitar sobre este beat, descargar toda la furia que hay dentro de mí Escupo mariposas y vuelan por ahí Es hora de rugir, gritarle al mundo que estoy de vuelta Y llegamos juntos hasta aquí Que tú me acompañas, no tiraste tú la toalla Siempre te mostraste compasión y buena cara Recuerdo yo el ayer, las promesas deslizadas Batadas con el alma, siluetas en la cama Composiciones armoniosas, en verso y con prosa Solo en el desierto, con arena y con rosas Así te encontré, a mí o así te invité Perdimos todo el agua, perdimos ya la calma Recorrimos este mundo, atados y sin drama Con equipaje muy ligero, no nos fuimos por la rama Volamos ya muy alto, sin portarnos el impacto Nos entregamos por completo con locura Hizo facto, no hay que arrepentirse Pues juntos disfrutamos Las noches más oscuras, estrellas, estrellados La incertidumbre nos mataba, nos quería, nos amaba Marcaban nuestra alma de mentiras Malditas, no nos importaba Limpios, sinceros, cabrones con sonrisa estructurada Este infierno me congela Felices realidades con verdades censuradas No es difícil de entender La envidia acechaba Te insultan por la espalda y te besan en la cara Sentimos su energía, le llegará su karma Sigamos positivos cosechando nuestros armas Me veo en el espejo y te contemplo en mis ojos Soy todo lo que quieres, yo lo sé y no me enojo Hago lo que quiero y lo hago a mi antojo Me pierdo a lo lejos, los males y tus miedos Al vacío los arrojo Ahora estamos listos Con más filas y con fe Ya no sufriremos Borramos el ayer Rombamos telarañas con un vino y con miel ¿Qué dices compañero? Un buen puro, un café Ahora estamos listos Con más filas y con fe Ya no sufriremos Borramos el ayer Amante, soledad Ella siempre fiel Ya no estamos solos, ahora somos tres Jugamos a perdernos y encontramos el sonido del silencio otra vez Tenemos voluntad, definimos el destino Evolución espiritual Ven de amor conmigo, juntos de la mano Recorramos el camino Construyendo nuevas metas y cumpliendo objetivos La selva es testiga Lo que aún hace la fuerza Descubriendo el poder De la madre tierra Estamos hoy de pie Terminemos ya las guerras Sal de tu burbuja y contempla la grandeza Ahora estamos listos Ahora estamos listos Con más pilas y con fe Ya no sufriremos Borramos el ayer Después de las doce noches de animal desmesura Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil